En lo más profundo del útero, un embrión comienza su increíble viaje hacia su nacimiento. No es fácil distinguir de qué animal se trata, pero desde luego no es humano. De hecho, este mamífero tarda mucho más que un bebé humano en desarrollarse completamente, transformándose desde un feto diminuto de medio milímetro de longitud hasta un elefante de cinco toneladas. En solo unas semanas, este embrión se convertirá en un cachorro de Golden Retriever. Y en un año, este delfín crecerá lo suficiente para empezar a nadar dentro del útero de su madre. Por primera vez, imágenes como estas nos permiten ver el interior del mundo secreto del útero de los animales. En el vientre materno, animales. Una sola célula se divide y parte en el viaje más peligroso que realizará este animal durante toda su vida. Ahora mismo, no es más que algo informe, la quinta parte del tamaño de un grano de arena. Con una sola célula, construye huesos a partir de pulpa. Forma células nerviosas antes de poder pensar y digiere comida antes de tener tripas. Esta película sigue en íntimo detalle la forma en que se desarrollan tres mamíferos diferentes, partiendo de una raíz evolutiva común, hasta convertirse en animales adultos radicalmente diferentes. El delfín, un mamífero muy inteligente cuyos ancestros vivieron una vez en la Tierra. El perro doméstico, uno de los mayores éxitos de la evolución con más de 400 razas diferentes y una población global estimada de más de 100 millones. Y el elefante, nuestro animal terrestre de mayor tamaño, con el periodo de gestación más largo de todos los mamíferos. Unos efectos visuales de última tecnología, imágenes por ordenador y reproducciones en movimiento por ultrasonidos en tiempo real, nos proporcionan una oportunidad única para ver el mundo del desarrollo fetal de estos animales. Pero todos los embarazos comienzan de la misma forma, con el apareamiento de los animales. Los elefantes asiáticos, hembra como este, entran en celo o estro cada cuatro meses aproximadamente, aunque solo son fértiles durante dos o tres días de cada ciclo. Los elefantes macho y hembra raramente andan juntos. Las hembras suelen estar con otras hembras y sus crías. Cuando alguna de las hembras se encuentra fértil, solo tiene que llamar a algún macho. Su llamada de baja frecuencia puede oírse a cinco kilómetros de distancia. El macho más fuerte responde enfrentándose a sus competidores y ganándose el derecho a aparearse. Este macho se apareará con su pareja hasta cinco veces al día durante un periodo de tres días. Pero su pene no llega a penetrar la vagina. Al eyacular, el macho rocía la apertura de la vagina con un chorro de esperma. Un elefante eyacula hasta un cuarto de litro de semen, superando en más de cien veces la cantidad producida por un hombre sano. El macho ya ha terminado su trabajo y se dirige en busca de otra hembra para propagar lo más posible sus genes. Su esperma, como el de todos los mamíferos, viaja ahora hacia el óvulo de la hembra. Pero a los espermatozoides de este elefante le quedan todo un maratón por delante. Tienen que nadar durante casi dos metros para alcanzar el óvulo. En comparación, los espermatozoides humanos solo necesitan recorrer ocho centímetros. Inmediatamente, el esperma se enfrenta a su primer gran reto. La entrada de la vagina solo tiene dos centímetros y medio de lado a lado. Una tercera parte de los espermatozoides mueren aquí, incapaces de bucear hasta la apertura. Los que lo consiguen sufren ahora un peligro mortal por parte del sistema inmunológico de la elefanta. Los glóbulos blancos patrullan en busca de invasores. Para ellos, el esperma es un intruso hostil. Muchos miles de espermatozoides resultan engullidos y destruidos de esta forma. Cuando los supervivientes entran en el útero, los músculos de la pared se contraen, empujándoles hacia su objetivo. Además, la pared del útero de la elefanta tiene unos filamentos diminutos que impulsan el esperma hacia el óvulo. Al ser el viaje de casi dos metros, una distancia tan larga para el esperma, estos filamentos le proporcionan una ayuda vital. Pero aún quedan más problemas por delante. Ahora, el esperma debe apretarse para pasar por un lugar estrecho y tortuoso, el oviducto, que conecta el útero con el ovario. Muchos no lo consiguen y perecen a la entrada. Los científicos creen que cuando el esperma logra entrar en el oviducto, el óvulo emite una sustancia química para atraerlo. De los 5.000 millones de espermatozoides que lanzó el elefante macho, ya solo quedan 10.000. Finalmente, 12 horas después, el esperma superviviente alcanza su objetivo, el óvulo. Pero incluso aquí se enfrenta a un obstáculo final. El óvulo está recubierto por una capa protectora. Solo un espermatozoide conseguirá traspasarla, aquel que tenga la combinación esencial de proteínas que le permitan quemar la capa protectora del óvulo. Cuando el espermatozoide alcanza la pared interna, el óvulo lo absorbe. Esto desencadena unos cambios en la membrana protectora que bloquean el paso al resto del esperma. Al fundirse los dos, los 28 cromosomas del esperma y otros 28 del óvulo quedan unidos. El óvulo fecundado pesa menos de un miligramo. Aún así, ya está hecha la base para el desarrollo de un nuevo elefante de 5 toneladas. Han pasado 6 días desde la concepción y el óvulo fecundado del elefante se desplaza por el oviducto hacia el útero. El óvulo indica a la madre que produzca progesterona, una sustancia química que le impide tener más ciclos de celo y prepara el útero para la implantación del óvulo. A los 7 días, las células divisorias han formado una bola diminuta llamada blastocito. Una vez en el interior, busca un lugar apropiado para pegarse a la pared uterina. Ahora, saca unas protuberancias a modo de dedos que le unen aún más a su madre, acoplándose a su suministro de sangre. Este es el comienzo de la placenta. Como en los seres humanos, la placenta es el único vínculo físico entre la madre y su bebé. Está dotada de una gran cantidad de vasos sanguíneos y desempeña un papel vital en el transporte de los nutrientes al embrión en desarrollo. Además, filtra las sustancias de desecho de la sangre del embrión. La placenta actúa también como una barrera de inmigración entre la madre y el embrión. Detiene a los leucócitos y otros componentes del sistema inmunológico, evitando que dañen al embrión. El embarazo de una elefanta lleva su tiempo. Todo marcha bien de momento, pero este será el hogar de la cría durante los próximos 22 meses. Sin embargo, en el tiempo que nuestra elefanta engendra a una sola cría, el mejor amigo del hombre, el perro, podría quedar encinta y parir al menos tres veces. Un solo útero puede ser compartido por diez cachorros a la vez. En total, le sería posible tener 30 perritos, cada uno de ellos perfectamente desarrollado dentro del útero. Todos dotados de la misma agudeza de olfato que le permite al perro detectar el olor humano a partir de una simple huella dejada semanas atrás. Todos ellos capaces de oír sonidos, mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Todo aquello que hace a un perro ser un perro. La primera evolución del perro data de hace 12.000 años. Es uno de la docena de animales con los que el ser humano ha mantenido una relación estrecha. Se cree que sin ellos no hubiéramos sobrevivido en muchas partes del mundo. A lo largo de los siglos, las cualidades de los perros para proteger nuestros hogares, guardar nuestros rebaños y transportar cargas para nosotros son de tal forma que sin ellos probablemente no habríamos evolucionado como lo hemos hecho. El perro también puede ser nuestro mejor compañero. Hoy tienen grandes diferencias en tamaño, forma, color y comportamiento. En el extremo de la escala, el chihuahua pesa menos de un kilo, mientras que el mastín napolitano puede llegar a los 70 kilogramos. Ninguna otra especie muestra un abanico tan amplio de características individuales. Pero sea cual sea su tamaño, el periodo de gestación es el mismo para todos los perros, unos 63 días. Vamos a seguir a un Golden Retriever desde la concepción hasta su nacimiento. Y por primera vez podremos ver el feto desarrollándose en el útero de la madre. La hembra del Golden Retriever suele formar entre 10 y 12 óvulos. A diferencia de los óvulos humanos, los de los perros no están listos inmediatamente para ser fecundados, una vez producidos por los ovarios. Los óvulos comienzan a bajar hacia el útero de la perra en estado inmaduro. Aún no están listos para entrar en contacto con el esperma del perro. Pero ya está preparada para aparearse. El pene del perro contiene un hueso que puede proporcionar una mayor estabilidad durante las fases iniciales de la copulación. Probablemente porque el macho necesita disponer de rigidez para introducirse en la hembra casi de forma vertical desde abajo. La monta y en cuestión de segundos, eyacula. Los dos animales entran ahora en una fase en la que ambos quedan enganchados. El pene del macho queda sujeto en el interior de la hembra al contraerse los músculos de la vagina. Durante este tiempo, se libera más fluido de la próstata que ayuda a transportar el esperma. Esta fase puede durar desde cinco minutos hasta una hora. Los perros tienden a permanecer de espaldas durante este proceso. Algo que hacen los perros en la naturaleza para protegerse mejor de los ataques durante este momento tan vulnerable. Este comportamiento es exclusivo de los perros y de sus parientes salvajes. El esperma se precipita ahora hacia los óvulos. Pero los óvulos no están aún completamente maduros. Si un espermatozoide llegara a un óvulo, ahora no podría fecundarlo. Y aún quedan otros dos días hasta que los óvulos estén listos. En otras especies, la hembra libera óvulos maduros que se degeneran rápidamente si no se fecundan en cuestión de horas. Los científicos creen que este retraso en la maduración de los óvulos de la perra puede ser una consecuencia del carácter salvaje anterior de los perros. Las hembras de una manada salvaje pueden haber tenido difícil encontrar a un macho. Por ello, cuanto más tiempo permanecieran viables los óvulos, más posibilidades tendrían de ser fecundados cuando la perra consiguiera aparearse. Volviendo al perro doméstico, cuando el esperma alcanza los tubos uterinos, se adhiere a la pared y espera. El esperma puede sobrevivir aquí siete días, en ocasiones hasta doce. Cuando por fin los óvulos están listos para ser fecundados, el esperma abandona la pared y continúa nadando hacia los óvulos. Una de las consecuencias de este largo periodo de fertilidad es que los cachorros de una misma camada pueden tener padres diferentes. Los óvulos de nuestro Golden Retriever ya están fecundados y están viajando por el útero. En el curso de solo 63 días, cada uno de estos montones de células se convertirán en un cachorro, dentro de la matriz de los nueve que esperan nacer en la camada. Hace 15 días que concibió nuestra Golden Retriever y ya lleva una cuarta parte del embarazo. Dentro de su útero está teniendo lugar un increíble proceso. La bola de células embriónicas experimenta una transformación en un proceso denominado gastrulación. Es un estado de desarrollo por el que pasan todos los animales. Se están produciendo grandes cambios con los que se va a esculpir, literalmente, la forma básica de lo que será el feto. Mientras las células continúan dividiéndose y multiplicándose, necesitan instrucciones, algo que les indique el tipo de células en el que deben convertirse y a dónde deben dirigirse dentro del embrión. La gastrulación es una de las maravillas más asombrosas de la naturaleza. Primero el embrión se dobla hacia su interior para formar un tubo cilíndrico. Al hacerlo, forma un trozo de tejido conocido como la beta primitiva. En un borde de esta beta primitiva se forma otro trozo de tejido mucho más pequeño. Los científicos lo llaman el organizador. Todas las células del embrión en desarrollo fluyen sobre el organizador y de alguna forma reciben las instrucciones que le asigna su destino. Ahora, los nueve embriones se unen a la pared uterina. En ese momento, el útero se contrae para agilizarlos de forma que todos queden repartidos por igual. Día 20. Los embriones tienen el tamaño de un guisante. Nuestra perra ya muestra signos externos de su embarazo. Pero una perra no necesita estar preñada para tener síntomas de embarazo. La hembra puede manifestar signos similares aunque no esté embarazada. Los síntomas de este pseudoembarazo varían desde un ligero aumento de peso a la imitación de todos los signos del embarazo. Puede empezar jugando a cuidar peluches, llevándolos a la zona donde duerme. En algunos casos, la hembra construirá un nido, convencida de que va a parir. Puede que hasta incluso intente amamantar a las crías de otra hembra. Este extraño comportamiento de un pseudoembarazo fantasma se remonta al pasado remoto del perro. Estos embriones, al igual que todos los perros del planeta, descienden del lobo. En la vida salvaje, solo procrea la pareja dominante de la manada, asegurándose que prospere la línea de sangre más fuerte para la supervivencia de la especie. Pero la hembra dominante no es solo la madre de la manada, es también la principal cazadora. Si tuviera que dejar de cazar para criar a sus propios cachorros, la manada perdería su capacidad para conseguir alimento. Para evitar esto, todas las hembras de la manada entran en celo a la vez. Las hembras no apareadas pasan por un falso embarazo al mismo tiempo que la hembra dominante preñada. En cuanto da a luz, puede volver a cazar inmediatamente, dejando el cuidado de los cachorros a la manada, ya que todas pueden proporcionar leche. Los cachorros sobrevivirán, aunque mueran una o varias hembras. Día 30. El embrión del perro ha alcanzado el punto medio de su gestación. El corazón empieza a latir. Ahora el embrión tiene dos centímetros de longitud, no más que una uva. Hasta ahora, los embriones de perro se han desarrollado en un plazo de tiempo similar al de los seres humanos. Sin embargo, a partir de aquí, el perro acelerará su crecimiento. A diferencia de los embriones humanos, que permanecen en el útero durante otros ocho meses, estos futuros cachorros deberán estar listos para nacer en solo 30 días aproximadamente. Ahora hay un bulto en la zona donde el embrión se une al cordón umbilical. En este bulto se encuentran los intestinos. Están creciendo fuera del cuerpo, puesto que no hay espacio para ellos en el interior. Cuando el cuerpo crezca lo suficiente, los intestinos ocuparán su lugar apropiado dentro del abdomen. Ya se está formando la estructura básica del globo ocular. Se observa una córnea y un cristalino primitivos junto a la retina. También se están desarrollando los músculos necesarios para dirigir la vista. Una investigación reciente ha revelado que la visión de un perro es similar a la de un ser humano daltónico. Los embriones del perro solo desarrollan dos series de receptores de color en la retina, en comparación con los tres que poseen los seres humanos. No pueden distinguir entre el rojo, el amarillo y el verde. Así es como verán en el futuro los ojos del cachorro embrionario. Esta falta de visión completa del color probablemente sea resultado de una presión evolutiva de decenas de millones de años. Cuando los mamíferos evolucionaron por primera vez hacia el final de la era de los dinosaurios, les resultó más fácil competir con otras especies como criaturas nocturnas. Por ello, los primeros mamíferos necesitaban una buena visión nocturna. Eso se consiguió a costa de la visión completa de colores que disfrutan los hombres. El perro embrionario es ya un feto. Pasados 39 días, tiene casi el tamaño de una bola de billar. Y por primera vez en televisión, podemos ver a los cachorros en desarrollo mediante una técnica de ultrasonidos llamada 4D. El doctor Thomas Hildebrandt es un especialista en ultrasonografía veterinaria. Él es una de las pocas personas en el mundo que puede capturar imágenes en 4D de animales en el útero. A diferencia del ultrasonido tradicional, las imágenes en 4D no solo crean una imagen tridimensional, sino que también capturan la imagen en tiempo real, creando lo que se llama una imagen tetradimensional. Los músculos principales están bien avanzados y el feto se está moviendo. Los músculos de la supervivencia, como los de las piernas y la mandíbula, se están desarrollando a mayor velocidad que los demás músculos. Estos serán los músculos clave, vitales para la supervivencia del animal cuando abandone el útero. Estos primeros movimientos son como una forma de ejercicio para los músculos en desarrollo. También es necesario mantener en movimiento las articulaciones durante su formación. Si el feto no se mueve, las articulaciones quedarán inmóviles. Las orejas son claramente visibles. Ya se ha formado el oído interno. La parte media y externa del oído están creciendo aún. El oído del perro es mucho más sofisticado que el de un ser humano. Cuando el perro levanta sus orejas, su pabellón refleja el sonido hacia el canal del oído, mejorando la audición, un poco como cuando situamos la mano detrás del oído. Ahora mismo, el canal del oído está cubierto, pero cuando el retriever sea un adulto, podrá oír sonidos que superarán enormemente nuestra capacidad. De momento, tiene los ojos cerrados y los párpados fundidos. Aunque la placenta filtra y evacúa la mayor parte de los desechos, ya están funcionando los riñones del feto del retriever. Están produciendo una forma primitiva de fluido que contamina el entorno fetal. Por ello, tiene los párpados fundidos para proteger los ojos en desarrollo. Cuando los párpados inferior y superior se tocan, las células de ambos crecen juntas sellando el ojo. Nuestro golden retriever ya lleva 40 días de embarazo. A los fetos que lleva en el útero, solo les queda poco más de 20 días para nacer. Estas imágenes en 4D muestran al cachorro abriendo la boca y enseñando la lengua como si estuviera jadeando. Lo que presenciamos por primera vez en el interior de la matriz es un ensayo de los comportamientos que serán esenciales en la vida posterior del cachorro. Como el perro tiene muy pocas glándulas sudoríparas, este jadeo es vital para regular la temperatura corporal del perro. Cuando un perro tiene calor, abre la boca, saca la lengua y comienza a jadear. De esta forma, humedece la lengua y acelera el proceso de evaporación. Día 45. Ya se puede distinguir claramente el sentido más avanzado en el arsenal del perro, su hocico. En el interior de la nariz, en desarrollo de este cachorro, existe un amplio grupo de células nerviosas llamado bulbo olfatorio. Su función es procesar las señales de olor recogidas por las células receptoras que hay en la nariz. Y existe un amplio número de ellas. Casi 200 millones de receptores de olor se están desarrollando ya en la nariz del perro. El ser humano medio solo tiene 5 millones. Este cachorro detectará sustancias químicas orgánicas en concentraciones 100 veces inferiores a las detectables por los seres humanos. Eso significa que los perros pueden identificar el olor en un plato de cristal que haya tocado un ser humano y dejado la intemperie durante dos semanas. Ese sentido del olfato tan agudo le resulta útil al perro desde el momento en que nace. Cuando este feto salga del útero de su madre, estará ciego. Para sobrevivir, necesitará su olfato para localizar las mamas de su madre. A lo largo de su vida, el maravilloso sentido del olfato del perro le ayudará a localizar la comida, a reconocer a sus cachorros y a las parejas con las que se aparee y a evitar enemigos. Día 53. Los fetos se mueven tanto que se nota en el exterior como un movimiento en cadena. En el interior, los fetos se tocan unos a otros. Los cachorros ya tienen toda una capa de pelo. Todas las crías del retriever nacen con este tono crema claro. Solo después del nacimiento será cuando algunos adquieran un color más dorado. Ya están presentes las almohadillas de las patas y las uñas. Ambas estructuras de piel modificadas. Las almohadillas de las patas traseras tienen una capa gruesa de piel protector aislante que contiene las únicas glándulas sudoríparas eficientes del perro. Esto le ayudará a mantener las almohadillas suaves y mucho menos sensibles al calor y al frío que otras partes de la piel del perro. Y en las patas delanteras hay una quinta uña más alta que las otras cuatro. Esta quinta uña es lo que le queda del dedo gordo que tuvieron los antepasados lejanos del perro. Al evolucionar y necesitar correr más velozmente sus patas se volvieron más largas y estrechas. Los perros actuales andan sobre sus dedos. La palma queda elevada del suelo y el talón tampoco llega a tocarlo. En las patas traseras el dedo gordo ha desaparecido por completo pero las delanteras lo conservan a pesar de no serle de ninguna utilidad. Día 55 Solo quedan ocho días para el parto. Ya se pueden ver claramente los bigotes que se consideran tan sensibles como las yemas de nuestros dedos y que vibran a la menor vibración de las corrientes de aire. Los perros emplean estas vibraciones para sentir la presencia el tamaño y la forma de los objetos cercanos. También le sirven de protección para los ojos. Al tocarle los bigotes sus ojos parpadean. Es similar al pelo normal pero con el doble de grosor y con unas raíces el triple de profundas. Y ahora todo el cuerpo incluidas las patas están cubiertas con terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Detrás de las retinas el feto está desarrollando unas capas especiales denominadas tapetum que reflejan la luz que entra en la retina para que los cachorros puedan ver mejor en situaciones de poca claridad. El feto tiene dientes de leche pero permanecen hundidos en las encías. No les saldrán hasta pasadas de tres a cinco semanas después del nacimiento. En los perros u otros mamíferos que maman los dientes podrían dañar los pezones de la madre. Por ello los dientes solo les salen antes de nacer a los animales que necesitan masticar la comida en cuanto nacen. Les quedan seis días para nacer. Lo único que necesitan hacer estos cachorros ahora es crecer. Día 61 Hacia el final del embarazo el útero está cada vez más lleno y los fetos están sintiendo mayor estrés. La presión que ejercen contra la pared del útero significa que se está reduciendo su suministro de oxígeno. Suena peligroso pero curiosamente el nivel bajo de oxígeno es uno de los desencadenantes que puede provocar el inicio de las contracciones de la madre. El parto de toda la cámada puede terminar en una hora o durar hasta día y medio. La temperatura de la perra cae desde 38 grados a 37 grados. Es la primera señal de que el parto es inminente. Los músculos del útero se contraen de forma irregular relajando y dilatando el útero la vagina y la vulva. Esto suaviza, ensancha y lubrica el canal de parto para facilitar la salida de los cachorros. La madre intenta rasgar su cama. Algunos científicos creen que este comportamiento puede derivarse de los tiempos en los que los caninos cavaban una especie de madriguera. las contracciones se vuelven más regulares. La perra empieza a jadear y se recuesta para ayudarse a empujar. Los fetos se están girando ahora para sacar primero la cabeza. las continuas contracciones fuerzan a los cachorros hacia la vagina y desprenden la placenta de la pared uterina. Nuestro Golden Retriever está a punto de ser madre. Tras pasar 63 días en el útero de su madre estos cachorros están listos para llegar al mundo. El primer instinto de la madre es abrir el saco rasgándolo y limpiar al cachorro con la lengua lo que también le sirve para estimularle la respiración. La placenta tiene una última función. La madre se la come e ingiere una sustancia química que estimula el flujo de la leche en sus mamas. los cachorros los cachorros son relativamente indefensos todos nacen ciegos y son incapaces de andar. Nuestro retriever es la madre de nueve cachorros por encima de la media para su raza. Aunque el actual récord en cuanto a número de crías en un parto lo ostenta el mastín napolitano con una camada de veinticuatro cachorros. Unos siete días después de nacer se abren los ojos de los cachorros por primera vez. Aunque seguirán ciegos durante otros tres días. A las dos semanas se les abren los canales auditivos y veinte días más tarde su capacidad de audición será mucho más aguda que la nuestra. A los dieciocho días ladran por primera vez y a los veintiocho días empiezan a andar y corretear. Las hembras de la camada serán capaces de engendrar a los seis meses y los machos estarán sexualmente activos al mismo tiempo. Durante las primeras siete semanas de su vida los cachorros han sobrevivido con la ayuda cuidado y atención constante de su madre. Al tener pocos depredadores naturales han sufrido poca presión evolutiva para que esto cambie. Pero algunos otros mamíferos nacen en un mundo mucho más peligroso. Por ejemplo las crías de conejo que también nacen ciegas desnudas e indefensas tras pasar treinta días en el útero se enfrentan a una amenaza mortal mucho mayor por parte de depredadores. Por ello los conejos dan a luz en madrigueras subterráneas para proteger a sus crías. Por contra las crías de la liebre tienen también muchos depredadores de los que preocuparse y desafortunadamente para ellas nacen al aire libre. Para que las crías de la liebre tengan más posibilidades permanecen once días más en el útero que sus primos los conejos. Este tiempo adicional supone una gran diferencia. Tras su periodo de gestación más largo las crías de liebre pueden ver nada más nacer además tienen pelo y pueden moverse. Aún así el 80% aproximado de las liebres no sobreviven más de una semana después de nacer. Para compensar este alto índice de mortalidad la liebre es un reproductor muy eficiente. pueden hacer algo que muy pocos mamíferos pueden igualar. A los 36 días de su embarazo la liebre europea puede estimular la creación de nuevos óvulos en sus ovarios apareándose otra vez. Este proceso de fecundación retrasada es llamado superfetación. Para la liebre es una ayuda inestimable para su supervivencia. significa que en caso de morir alguna de las nuevas crías la liebre puede engendrar una nueva camada en poco más de 30 días. En la mayoría de las especies las hormonas impiden que las hembras ya embarazadas produzcan óvulos. La rapidísima liebre ha tardado solo 41 días en parir a sus crías. Por el contrario a nuestra elefanta asiática le quedan aún 20 meses más. Solo lleva embarazada dos meses y en esta fase su embrión sigue pareciéndose al del ser humano. De hecho todos los mamíferos comparten una herencia evolutiva común. Todos los mamíferos de la Tierra han evolucionado a partir de un ancestro común una pequeña criatura parecida a la musaraña que anduvo por la Tierra hace unos 200 millones de años. A las 11 semanas aproximadamente pueden ya distinguirse los principios de los miembros y la cabeza del elefante al igual que en un embrión humano de 6 semanas. Ambos comparten la misma posición fetal acurrucada y pegada a la pared del útero. A las 14 semanas el corazón del elefante ya está latiendo. El feto puede moverse con independencia. Ahora solo tiene 18 milímetros de tamaño aproximadamente como una judía y pesa solo un gramo y medio. Ahora mismo el corazón es diminuto pero cuando este minúsculo feto alcance la edad adulta su corazón llegará a pesar más de 20 kilos. un corazón latiente con el mismo peso que un perro dálmata adulto. El corazón de un elefante adulto solo late 28 veces por minuto. El ser humano medio registra unos 70 latidos por minuto y el corazón de un ratón late 500 veces por minuto. con cada latido el corazón del elefante tendrá que bombear más de 450 litros de sangre por todo su cuerpo durante 80 años en comparación con los 5 litros más o menos que tiene el cuerpo humano. Su cerebro se parece a una burbuja de agua. Tiene una capa de tejido muy fina alrededor del cráneo. Con el tiempo su cerebro llegará a pesar 4 kilos y medio y tendrá el tamaño de una pelota de fútbol americano. La memoria de este feto tendrá la misma capacidad que la del cerebro humano. Necesita tanta memoria como una herramienta para su supervivencia. La usará para almacenar información como por ejemplo dónde puede encontrar el mejor alimento, agua y cobijo. Los elefantes viven en zonas de condiciones duras. Pueden sufrir sequías cada 10 o 15 años, pero la capacidad de la memoria del elefante es tal que pueden encontrar una charca en la que no hayan estado desde hace 20 años. Puede que el viejo dicho de tener una memoria de elefante sea más cercana a la realidad de lo que pensamos. Han pasado 16 semanas desde el día de la concepción. El feto muestra sus primeras señales externas de convertirse en un elefante. Está empezando a aparecer la trompa y el feto parece más gordito en la parte de atrás. Cuando se haya desarrollado completamente la trompa dispondrá asombrosamente de 40.000 músculos para controlar todos sus movimientos. esos son unos 39.361 músculos más de los que tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo. La trompa será tan potente que cuando este elefante sea adulto podrá usarla para arrancar árboles de cuajo. Estructuras como la de la trompa que se forma muy temprano en el desarrollo del feto suelen provenir de un pasado ancestral el remoto. El elefante puede haber evolucionado de los mamíferos acuáticos como el manatí o vaca marina que aún sigue nadando hoy por nuestros océanos. El temprano desarrollo de la trompa sugiere que podían haberla usado a modo de tubo de respiración en una época en la que los antepasados del elefante vivieran en el agua. Los elefantes modernos siguen usando las trompas para esto. Cuando nadan el cuello del elefante es demasiado corto para poder respirar por la boca por lo que levantan la trompa por encima de la superficie del agua. Pueden nadar durante más de 25 kilómetros sin parar. Y en este momento a los cuatro meses hay otra cosa que le ocurre al feto. Algo extraño que respalda la teoría de que el elefante podría haber tenido un pasado acuático. Los científicos han descubierto que durante esta primera fase de desarrollo el feto desarrolla unas estructuras llamadas nefrostomas. Estos conductos en forma de embudo encontrados en el interior del riñón en desarrollo se hallan también en ranas y peces de agua dulce. Nunca han sido vistos en ningún otro mamífero que dé a luz a crías vivas. El feto del elefante ofrece unas pistas extraordinarias sobre su herencia evolutiva. Pero no es el único animal que ha experimentado unos cambios tan significativos. Hay otro mamífero que comparte un pasado ancestral igual de fascinante. El delfín. Embriones jóvenes de delfín como este revelan un hecho sorprendente. El delfín, un mamífero al parecer perfectamente adaptado a la vida en el agua, puede haber tenido alguna vez un antepasado que andara sobre la tierra. De igual forma que los elefantes pudieron vivir alguna vez en el agua, los embriones de delfín revelan un pasado igual de fascinante. El precioso delfín, con sus líneas perfectas, podría haber tenido antepasados que vivieran y andaran sobre la tierra. Los delfines comparten un rasgo significativo con los seres humanos. Ellos, como nosotros, no practican el sexo solo para reproducirse. Emplean el sexo para formar vínculos dentro de sus grupos sociales. En consecuencia, como las hembras solo ovulan entre dos y siete veces al año, los delfines pueden aparearse 365 días al año. Los delfines dedican largas sesiones a las caricias previas estimulantes, pero el acto sexual en sí dura solo unos segundos. Es muy peligroso estar tan distraído en el océano. El agua salada mata el esperma. Para protegerlo, la hembra se acopla al pene del macho de forma que ambos quedan unidos de forma hermética. Al eyacular, el delfín puede generar un enorme volumen de esperma, casi 80 mililitros. Una gran parte de la eyaculación es baja en esperma. Puede que esto sirva para vaciar a presión el esperma de otro delfín anterior. Pero cuando llega el esperma es muy potente. El semen contiene unos 300 millones de espermatozoides por mililitro. Eso significa que es 15 veces más concentrado que el de un hombre sano. Una reciente investigación sugiere que la retirada del pene desencadena una serie de contracciones en la hembra. Ahora, el esperma está nadando por un pasaje llamado pseudocuello uterino. Está rodeado por un anillo de músculos que se contraen una vez ha pasado el esperma. Es una barrera eficaz que separa el agua salada del verdadero cuello del útero del delfín. Cuando el óvulo consigue ser fecundado tarda un año en transformar este diminuto grupo de células en una cría de delfín. A las tres semanas de este proceso ya aparecen las primeras señales del latido del corazón. Este corazón tendrá que funcionar en ocasiones hasta 30 años y latir más de mil millones de veces. Ahora mismo todo el embrión tiene menos de un centímetro y medio de largo. A los 24 días empiezan a ocurrir cosas extrañas. Aunque comienzan a crecer las aletas en la base del embrión aparecen unos bultos como si fueran a formarse patas. Estos miembros diminutos surgirán pero se retirarán y desaparecerán por completo en las dos próximas semanas. Pero entonces ¿por qué crecen? Los científicos creen que esto es una prueba del pasado terrestre de los delfines. Sus estudios han acabado por emparentarle con un antepasado terrestre llamado Paquicetus, una pequeña criatura parecida a un perro y emparentada con los hipopótamos y las vacas. Es posible que moraran en las costas marinas o que cazaran en ríos. El rasgo clave que emparenta esta criatura con los cetáceos actuales, grupo al que pertenece el delfín, es una estructura en la oreja. Una adaptación que les permite oír mejor en el agua que los demás mamíferos. A lo largo de millones de años, estos antepasados de los delfines se adaptaron a un nuevo entorno oceánico donde ya no necesitaban para nada las patas. Observamos este cambio evolutivo mientras el embrión de nuestro delfín se desarrolla en el útero. Esta hembra de delfín lleva ya cuatro semanas preñada. En el interior de su útero se está transformando el embrión. En un principio surge algo parecido a una nariz, pero luego cambia de posición desplazándose hasta la parte superior de la cabeza donde acabará por convertirse en el orificio de respiración. Y a las ocho semanas en tres dimensiones y tiempo real conocido como 4D podemos ver lo que es ahora el feto botando de un lado a otro. Parece como si estuviera nadando en el fluido amniótico, practicando en su propia piscina pequeña pero muy privada. Ahora vemos cómo traga. Han pasado nueve semanas desde la concepción. el feto comienza a tomar la forma característica del delfín. Se están formando sus aletas junto a la cola. Esta no solo le sirve como medio de propulsión. Cuando esté totalmente desarrollada podrá usarla también como arma. Se suele pensar en el tiburón como una de las mejores máquinas de matar pero el delfín es también uno de los depredadores más letales del océano. En aguas poco profundas el delfín golpea su presa con una violenta sacudida de la cola que envía al pez a más de nueve metros de distancia atontándolo o matándolo. Los músculos que se están desarrollando en su cola tendrán tanta fuerza que le permitirán a este feto levantarse sobre su cola e impulsarse como si estuviera andando sobre el agua. Las fosas nasales han alcanzado ya la parte superior de la cabeza y se están uniendo para formar el orificio respiratorio. Más tarde un músculo creará un cierre hermético sobre este orificio de respiración. Cuando el delfín respira abre este músculo y suelta el aire con fuerza. Luego el delfín toma el aire y cierra el orificio. Cada vez que respira el delfín renueva más del 80% del aire de sus pulmones. Los seres humanos somos mucho menos eficientes logrando solamente renovar el 17% del aire. Cuando llegue a la edad adulta este delfín respirará entre dos y tres veces por minuto. Los seres humanos respiran de forma involuntaria lo que significa que seguimos respirando aunque estemos inconscientes. pero los delfines respiran de forma voluntaria. Deben tomar una decisión consciente para inhalar el aire. Un delfín inconsciente morirá asfixiado. Esto significa que los delfines nunca llegan a dormir realmente durante toda su vida. Su cerebro debe tener siempre la suficiente actividad como para poder iniciar la respiración. Este feto nunca desarrollará cuerdas vocales puesto que nunca las llegará a necesitar. En su lugar hacen chasquizos y silbidos exprimiendo el aire de un lado para otro entre los sacos de aire que tienen bajo el orificio de respiración. Estos silbidos les sirven para hablar con los demás delfines para identificar a los miembros de su grupo y para localizarse entre ellos. Han pasado 11 semanas desde su concepción. Ya se han formado las aletas pectorales que emplean los delfines para girar y para detenerse. Sorprendentemente los huesos de la aleta se asemeja a los dedos de la mano humana. Otra prueba más del pasado terrestre del delfín. y llegado a este punto ya se le distinguen los genitales. Se trata de un macho. Cuando esté totalmente desarrollado el pene quedará encerrado dentro del cuerpo para conservar su estilizada línea. se le están formando los riñones. Aunque parezca increíble este feto que se pasará toda su vida en el agua sobrevivirá como un animal del desierto sin una fuente directa de agua potable. Las aguas del océano son demasiado saladas. El feto tendrá que conseguir el agua a través de los peces que se coma. Por ello los riñones del delfín están adaptados para retener todo el agua posible. Ya han pasado 12 semanas desde que quedó nuestro delfín encinta. El feto que lleva en el útero se está transformando en una de las criaturas mejor adaptadas de la naturaleza. Su forma de torpedo aerodinámico le permitirá nadar a casi 35 kilómetros a la hora. Cuatro veces más rápido que el campeón olímpico de natación. Para mantener su forma aerodinámica los testículos del delfín se encuentran dentro de su abdomen lo cual supone un serio problema en potencia. El esperma no puede sobrevivir a la temperatura del cuerpo. Un rasgo especial del sistema circulatorio del macho es la respuesta que da la naturaleza a ese dilema. Una red de vasos sanguíneos se extiende desde los testículos hacia la aleta dorsal y la cola eliminando el calor de los genitales. La sangre regresa fresca para enfriar los testículos y mantenerlos por debajo de la temperatura corporal del delfín. Ya han pasado 13 semanas desde la concepción. El cráneo del feto está desarrollando un ligero abombamiento. Dentro de su cabeza está creciendo una nueva estructura. Se trata de un cuerpo adiposo llamado melón. El melón está situado delante del cráneo y el orificio respiratorio y comprende gran parte de la frente del animal adulto. Amplía y orienta los chasquidos que el delfín envía a través del agua. Cuando esas ondas de sonido chocan en algún objeto rebotan y vuelven al delfín. Es algo similar al sistema sonar de un submarino moderno. Se llama ecolocación y así es como algún día el feto podrá conocer la distancia, velocidad, dirección, tamaño, forma e incluso densidad de un objeto. En las próximas ocho semanas el color del feto se volverá gris. Le aparecerán pelos al final del hocico y según vaya quedando menos espacio en el útero de la madre el feto se plegará en el interior de la pared uterina para encajar mejor en el reducido espacio. Ya estamos casi en la mitad del embarazo de nuestro delfín. Han pasado 24 semanas y su feto ya tiene una cola reconocible. está compuesta puramente de tejido conjuntivo fibroso sin contener ningún hueso ni músculo. Estas imágenes en 4D muestran el movimiento de la cola. A diferencia del pez cuyas colas tienen movimiento lateral la cola del delfín se mueve hacia arriba y abajo. Es su principal medio de propulsión y este delfín está desarrollando su capacidad de bucear a grandes profundidades durante periodos prolongados. Los seres humanos solo podemos bucear sin asistencia hasta 30 metros de profundidad durante 3 minutos como máximo. Si nos sumergiéramos a mayor profundidad la presión nos aplastaría las costillas y cada vez que hacemos submarinismo nos enfrentamos al peligro de la descompresión. Cuando buceamos el nitrógeno que hay en el aire presurizado que respiramos se disuelve en nuestros cuerpos. Si subimos a la superficie demasiado rápido el nitrógeno forma burbujas en nuestra sangre como las que salen al abrir una botella de vino espumoso. Es potencialmente letal. Pero las costillas de este feto tienen una especie de bisagras en varios lugares para poder plegarse al aumentar la presión del agua. Y la sangre del delfín es altamente eficiente en su función de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Al bajar de profundidad su frecuencia cardíaca cae a solo 12 latidos por minuto. Además el flujo sanguíneo se reduce en todas las zonas excepto el corazón y el cerebro. También puede aguantar la respiración hasta 7 minutos durante su inmersión. Esto significa que prácticamente no le entra nada de nitrógeno en la corriente sanguínea. Podrá bucear fácilmente a 150 metros por debajo de la superficie del agua aunque puede llegar a alcanzar los 900 metros de profundidad. Pero este feto no solo buceará también podrá volar empleando su potente cola podrá impulsarse y salir del agua dando unos saltos espectaculares elevándose hasta casi 5 metros en el aire. Puede que lo hagan para eliminar parásitos que se le pegan a la piel. Algunos científicos creen también que este comportamiento es una estrategia de caza para empujar los peces hacia otros delfines o puede que solo lo hagan para divertirse. El feto ya ha cumplido 28 semanas. Está moviendo los ojos abriéndolos y cerrándolos. Su posición le proporciona un campo visual de 320 grados y puede usar cada ojo de forma independiente. Los ojos secretan un moco oleaginoso parecido a la gelatina que los lubrica y los limpia de suciedad. También le sirve para reducir la resistencia al nadar. Los músculos del cristalino pueden contraerse haciéndolo más redondo para ver mejor en el agua o relajarse y quedándose más planos para ver claramente en el aire. Esta capacidad de ver fuera del agua significa que el feto podrá emplear más de una estrategia de caza. Se le llama alimentación mediante encallado. El delfín fuerza al pez hacia la tierra y encalla. Gracias a su excelente visión el delfín localiza y devora a su presa indefensa. Ya han pasado 36 semanas desde su concepción. Ya no hay más espacio en el interior del útero de la madre por lo que el feto se dobla en el interior de la pared uterina. Una vez haya nacido el delfín no volverá a adoptar esta posición nunca más pero durante el primer mes de su vida los pliegues permanecerán visibles. le han salido pelos que parecen como bigotes diminutos en el hocico. Se le caerán poco después de nacer como resultado de la presión del agua pero los poros o agujeros foliculares permanecerán abiertos. Puede que estos tengan algún tipo de función sensorial como la detección de la velocidad o del flujo de la corriente acuática. Ya tiene los órganos completamente formados y en la piel se reconoce el color de un delfín adulto. La parte superior dorsal del cuerpo es gris oscura la parte inferior ventral es más blanca o ligeramente rosa. Es una forma efectiva de camuflaje. Mirándolo desde arriba su lomo gris oscuro se funde con las profundidades del océano y mirando hacia arriba su panza más clara se confunde con la superficie brillante del mar. El feto no tiene glándulas sudoríparas en la superficie de la piel. Los delfines adultos no sudan. El problema para este feto no será el de cómo librarse del calor sino el de cómo conservarlo. Viviendo en un entorno de agua fría el delfín retiene el calor aumentando el ritmo de su metabolismo y empleando su capa aislante de grasa. Esta grasa desempeñará un papel vital para defenderse de los ataques. Si alguno de sus pocos depredadores como el tiburón le muerde la grasa actuará como capa protectora evitando que el mordisco alcance órganos vitales situados más hacia el interior. Esto puede darle al delfín tiempo suficiente para zafarse de su enemigo. Una de las maravillas de su naturaleza es que cada dos horas sustituye la capa más externa de su piel manteniendo su superficie suave y libre de adhesiones externas. La piel también ayuda a mantener al delfín hidratado. Actúa como filtro permitiendo que el delfín absorba el agua en su sistema pero sin que penetre la sal. Ya lleva 42 semanas de embarazo. En el útero de la madre delfín el feto ha desarrollado unos orificios diminutos detrás de los ojos. No parecen orejas pero eso es lo que son. Aunque no tiene orejas este feto está desarrollando tanto un oído interno como un oído medio dentro de su cerebro similares a los de los mamíferos terrestres. Los sistemas de audición que hay en el cerebro de este feto de delfín ya son mucho más complejos que los de los seres humanos. Comparado con el nuestro el nervio auditivo tiene el doble de fibras nerviosas. La necesidad de disponer de un sentido auditivo tan agudo es una de las razones por las que el delfín tenga un cerebro tan grande. El sonido llega al oído interno del delfín a través de la mandíbula inferior. Esta se encuentra llena de tejido adiposo que es un excelente conductor del sonido. Este tejido se extiende desde la mandíbula inferior a los oídos internos. Los científicos han realizado experimentos sobre la capacidad auditiva de la mandíbula inferior. Un trozo de neopreno absorbente del sonido situado sobre la mandíbula produce una enorme pérdida de audición. han pasado 12 meses desde su concepción y el bebé delfín ya está listo para nacer. Aún se enfrenta al problema de nacer bajo el agua. Al salir de la protección del útero de su madre debe alcanzar rápidamente la superficie del agua para tomar su primer aliento. De alguna manera deberá encontrar la coordinación de los músculos para nadar hasta la superficie. Nuestra delfín está a punto de parir. Ha llevado a la cría dentro del útero durante un año. Ahora ya está preparada para salir al mundo. Tiene menos de un metro de longitud y pesa unos 14 kilos. Al empezar a moverse por el canal sus aletas siguen plegadas para facilitar el parto. Empieza a salir por la cola que también es flexible para no hacer daño a la madre. Al sacar la cabeza el cordón umbilical se rompe. A diferencia de muchos otros mamíferos nace con los ojos abiertos sus sentidos alerta y con suficiente coordinación muscular para seguir inmediatamente a su madre. Es algo vital porque con ayuda de su madre tendrá que subir hasta la superficie para tomar su primer aliento. Al principio mamará durante solo unos segundos cada 20 minutos 24 horas al día. Cuando aprenda a regular su respiración se alimentará menos veces pero en sesiones más largas. La leche de su madre le hará crecer rápido. contiene un 33% de grasa en comparación con el 4% de la leche humana. Además tiene un alto contenido en proteínas el 7% con respecto a nuestro 1%. El delfín necesita estos nutrientes para mantener los músculos y la grasa. Un 80% de su cuerpo son músculos. Su madre cuidará de él durante al menos dos años aunque se sabe que algunos delfines han cuidado de sus crías hasta los 7 años. Será sexualmente activo a la edad de 10 y en libertad vivirá entre 20 y 30 años. Perfectamente adaptado para vivir toda su vida en el mar. Volviendo a tierra firme nuestro elefante asiático ha alcanzado los cuatro meses de embarazo. En todo este tiempo el feto que lleva en el útero ha crecido solo menos de 6 centímetros de longitud. Aún le queda mucho camino para convertirse en un elefante adulto. Es aún tan pequeño que cabría en la palma de una mano. La piel es suave y sin arrugas y se le pueden ver las costillas a través de la fina capa de piel. El feto tiene un color rosáceo. Este color proviene de la sangre que fluye por el feto. Las arterias de un elefante son tan grandes que necesitan apoyarse sobre grupos de fibras elásticas o células musculares. El feto está desarrollando también venas reforzadas con paredes más gruesas que las de los demás mamíferos. Algunas de estas venas llegarán con el tiempo a los 10 metros de longitud. Ahora se está empezando a desarrollar el sistema digestivo. Es posible que el estómago sea una de las claves del gran tamaño de los elefantes. Los primeros elefantes tuvieron que competir por la comida con los demás herbívoros, pero su principal fuente de alimento, brotes de hojas y frutas, eran algo estacional y muchas veces escaso y muy disperso. Otros alimentos más burdos como las ramas y los espinos crecían durante todo el año y eran abundantes. Pero solo unos animales grandes con un metabolismo lento podían digerir este tipo de comida. Por ello, los primitivos elefantes sintieron una fuerte presión para aumentar el tamaño de su cuerpo para poder competir con los demás herbívoros. pero la solución a esta temprana lucha evolutiva tiene una desventaja. Este feto solo podrá digerir el 40% de lo que ingiera. Eso significa que tendrá que pasarse unas 16 horas al día comiendo. En el curso de un día un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilos de vegetación. Eso es equivalente a que usted o yo comamos más de mil hamburguesas en un solo día. Han pasado 18 semanas desde que nuestra elefanta concibiera a su bebé. Como si se tratara de un bebé humano el feto está dando patadas dentro de su madre. Las patas se mueven de forma lenta y continua. La cabeza se mueve de lado a lado y de arriba a abajo. Como en todos los fetos este movimiento es vital durante el crecimiento para que los músculos se desarrollen adecuadamente. También sirve para que las articulaciones adquieran flexibilidad. En las patas están creciendo unas almohadillas de tejido adiposo y fibroso que más tarde ayudarán a distribuir el enorme peso del elefante adulto. Actúan como amortiguadores ayudando a que el elefante se mueva silenciosamente a pesar de su enorme tamaño. Cuando el elefante pise una rama el sonido será amortiguado por la pata. En edad adulta será capaz de andar hasta 95 kilómetros al día y correr a casi 40 kilómetros a la hora. Más rápido que un campeón de los 100 metros. Sus patas actúan además como orejas. Unas nuevas investigaciones sugieren que los elefantes pueden interpretar las vibraciones que sienten en el suelo para detectar una diversidad de sonidos como rayos en la distancia estampidas de animales o las llamadas de otros elefantes. Se cree que las almohadillas de las patas sienten las vibraciones y la transmiten a través de los huesos a las orejas del elefante. Todos estos importantes sensores que tiene el feto en las patas le permitirán algún día captar sonidos que se encuentren a casi 16 kilómetros de distancia. La elefanta lleva 19 semanas de embarazo. Su feto está desarrollando un par de pulmones inusuales necesarios porque los elefantes respiran a través de las trompas cuando cruzan ríos o lagos. La punta de la trompa permanece sobre la superficie del agua como un tubo de respiración llevando el aire a una presión normal atmosférica a los pulmones del elefante que se hallan varios metros dentro del agua. Pero la sangre de las venas y las arterias que hay alrededor de los pulmones se hallan a una presión mucho más alta que el agua que le rodea. Y esa diferencia de presión fuerza las paredes de los vasos sanguíneos. En los seres humanos y en la mayoría de los demás mamíferos esa presión provocaría la ruptura o hemorragia de los delicados vasos sanguíneos que tenemos alrededor de los pulmones. Pero la evolución ha hecho que los elefantes creen unos vasos más fuertes encerrados en un tejido conjuntivo más denso que le permite al animal respirar a profundidades que podrían resultar letales para un ser humano. La trompa tiene ahora una protuberancia a modo de dedo en la punta. Esta punta es cien veces más sensible que la yema del dedo de una persona. Es tan hábil que el elefante adulto podrá recoger con ella un objeto tan pequeño como un cacahuete. De momento la cabeza parece demasiado grande para el cuerpo. actualmente ocupa un 40% de la longitud total del cuerpo. Le han crecido párpados sobre los ojos. El cerebro del elefante tardará muchos meses en desarrollarse por completo. el elefante es un animal muy inteligente con unas relaciones sociales complejas y unas sofisticadas comunicaciones. Su cerebro es el más grande de todos los mamíferos terrestres. Lo tiene ubicado en la parte de atrás del cráneo lejos de la frente. Esa enorme frente alberga un hueso increíblemente ligero a modo de esponja que compensa el gran peso de la trompa. Aunque proporcionalmente más pequeño que nuestro cerebro el elefante al igual que los grandes simios y los cetáceos como el delfín tiene un cerebro bastante grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Durante los próximos ocho meses este feto crecerá hasta alcanzar el tamaño de un perro pequeño. Pesará 12 kilos y empezará a usar la trompa. En ese espacio de tiempo nuestro pariente genético vivo más cercano el bonobo ya habrá concebido gestado a sus crías durante todo el embarazo y dado a luz. Este animal comparte con nosotros más de un 98% de su material genético. Es tan parecido a nosotros que es difícil saber cuál de estas imágenes es la de un feto humano y cuál la de un simio. De hecho el escáner de la derecha es de un bonono. El de la imagen izquierda es de un ser humano. Pero existen diferencias entre ellos. Una de ellas es la longitud del cordón umbilical. El del bonobo tiene unos 76 centímetros de longitud casi 20 centímetros más que el del ser humano. Nadie sabe por qué han llegado a tener esta diferencia. El cerebro del bonobo tiene ahora una tercera parte del tamaño del cerebro humano. Una nueva investigación sugiere que el tamaño del músculo de la mandíbula del bonobo puede haber impedido que le creciera más el cerebro. El bonobo como todos los primates tiene unos músculos muy fuertes en la mandíbula para morder. Estos músculos son tan potentes que los científicos creen que han mantenido sujeto el cráneo como en un torno impidiéndole crecer. los científicos creen también que hace unos dos millones y medio de años una diminuta mutación genética debilitó los músculos de la mandíbula de los primeros humanos. Esto sirvió para aflojar su sujeción al cráneo dejándole espacio al cerebro para su crecimiento. Y pasados 240 días y 8 meses solo unas semanas menos que el periodo de gestación humana el bonobo da a luz. Y al igual que los humanos este bebé será totalmente dependiente de su madre y no abandonará la compañía de su madre al menos hasta cumplir los 5 años. Por el contrario el bebé de nuestra elefanta asiática no solo no se separa de su madre sino que aún vive dentro de ella y permanecerá aún ahí durante otros 10 meses. La elefanta asiática lleva embarazada un año y aún así apenas ha superado ya la mitad del proceso. su feto mide unos 45 centímetros y pesa unos 12 kilos lo mismo que un cocker spanil adulto. Ya da fuertes patadas contra la pared uterina. El bebé elefante ya puede usar su trompa doblarla para arriba hacia su boca y por encima de la cabeza. De momento la trompa parece larga en comparación con las patas del feto. Se piensa que al ser tan compleja necesita desarrollarse antes que las patas. la trompa que está creciendo ahora en el bebé elefante llegará a pesar lo mismo que dos personas adultas. La usará para comunicarse, bramar, comer, bañarse, espolvorearse y defenderse. Y cuando llegue a la edad adulta el tronco le servirá para beber unos 200 litros de agua al día una cantidad que puede ingerir en menos de 5 minutos. aunque también la usará para oler. La trompa es más bien una herramienta mecánica. Por su gran longitud no resulta eficiente para olfatear. Por ello el feto está desarrollando un órgano olfativo más sensible que la trompa. Se llama el órgano bómero nasal. Cuando quiera descifrar un olor delicado más complejo podrá introducirse la punta de la trompa en el cielo de la boca donde se haya situado el órgano bómero nasal. Este órgano está conectado directamente al cerebro. Es tan sensible que pueden oler las feromonas a más de un kilómetro y medio de distancia. aunque todos los mamíferos disponen de este órgano el feto del elefante dispondrá del más grande y sensible de todos. Han pasado 13 meses desde su concepción. Este bebé de elefante es macho. Pero aunque el pene sea visible no hay señales de los testículos se encuentran dentro del abdomen. Esto es inusual porque el esperma suele morir si se almacena la temperatura del cuerpo. Pero la temperatura corporal del elefante es medio grado inferior a la de los humanos. Puede que esta temperatura inferior esté motivada por la protección del esperma. Nadie sabe con certeza por qué tiene el elefante los testículos dentro. Es uno de los pocos mamíferos terrestres que presenta este rasgo biológico. Pero puede que se trate de otra prueba de su pasado acuático porque los mamíferos marinos como el delfín también encierran los testículos en sus cuerpos para conservar su forma estilizada. Cuando este bebé llegue a la madurez sus testículos pesarán seis kilos en total pesando cada uno de ellos lo mismo que una bola de boliche. generarán 5.000 millones de espermatozoides al día. Aún dentro del útero sus testículos ya están produciendo testosterona la hormona sexual del macho tanta testosterona que puede medirse a través de la sangre de su madre. Y los niveles de testosterona de este feto pueden llegar a ser 100 veces superior a los de un hombre sano. Este alto nivel de testosterona aumentará su fortaleza muscular y disminuirá su sensibilidad al dolor. Podrá luchar con mayor fiereza para poder aparearse. En la naturaleza solo el elefante macho más fuerte es el que puede copular con las hembras. Cuanto mayor sea su nivel de testosterona más probabilidades tendrá de convertirse en el macho dominante. de su madre. El bebé ya puede tragar. Y cuando traga ingiere fluido del saco amniótico lo cual le ayuda a que no se le cierre la garganta. Ya tiene pestañas el pelo de la cola y pelo alrededor de la boca. Al igual que en el perro doméstico estos pelos sensoriales son los primeros en crecer. El resto de la piel no tiene nada de pelo y es sorprendentemente fina. De hecho los bebés elefantes buscan la sombra de sus madres para protegerse contra las quemaduras por el sol antes de que se les engrose la piel al alcanzar la edad adulta. Las características orejas del elefante ya son claramente visibles. Tienen unos 8 centímetros de lado a lado pero crecerán hasta superar el medio metro cuando llegue a la madurez. Este bebé necesitará unas orejas tan grandes para regular su temperatura porque tiene pocas glándulas sudoríparas. A las orejas llega la sangre transportada desde varias partes del cuerpo donde es refrescada mediante su movimiento a modo de abanico. Este proceso puede reducir la temperatura de la sangre en unos 5 grados centígrados. la sangre refrescada circula después para enfriar el resto del cuerpo. Aunque son grandes en comparación con la mayoría de los animales las orejas del elefante asiático son mucho más pequeñas que las de su primo africano. El africano vive en la sabana con muy poca sombra y necesita unas orejas más grandes para aliviar mejor el calor. Pero este feto de elefante asiático vivirá en una zona de jungla donde hay mucha sombra y no necesitará unos pabellones tan desarrollados. Y tener unas orejas más pequeñas significa que el elefante asiático correrá menos riesgos de dañárselas en el denso follaje de la jungla. Han pasado 19 meses desde su concepción y el feto del elefante pesa ya 65 kilómetros. Ya está totalmente desarrollado. Solo le queda un trabajo por hacer en los próximos tres meses. Seguir creciendo. Pero estos tres últimos meses en el útero son vitales para su futura supervivencia. Un nacimiento prematuro causado por alguna infección de su madre podría provocar su muerte por hambre ya que ahora mismo sería demasiado pequeño para llegar a la leche de su madre. A nuestra elefanta asiática solo le quedan tres meses de los 22 que dura su embarazo. Su útero está cada vez más lleno puesto que su bebé engorda medio kilo cada día. pero a diferencia de los humanos este bebé seguirá creciendo durante toda su vida. Ya está cubierto de un pelo duro que conservará hasta alcanzar la madurez. Le servirá de protección contra los rayos del sol y las picaduras de mosquitos. Su piel es tan sensible como la de un ser humano. Tan sensible que podrá sentir cómo se le posa una mosca en el lomo. También está adquiriendo un aspecto arrugado vital para refrescar su cuerpo. El agua que se rocíe por el cuerpo quedará atrapada en las grietas y hendituras de su piel. Y cuando el agua se evapore reducirá su temperatura corporal. Puede perder hasta un 75% del calor corporal de esta forma. Ya han pasado 22 meses desde la concepción y el bebé elefante está listo para enfrentarse al mundo exterior. La mayoría de los elefantes nacen con las patas por delante, otro posible vestigio de su pasado acuático. Los mamíferos marinos como el delfín nacen todos con la cola por delante. Las uñas de las patas han desarrollado ya una suave envoltura para proteger a la madre cuando pase por el canal del parto. Aunque ya esté listo para nacer, su cerebro no está desarrollado del todo, como nos pasa en los seres humanos. Pasarán 12 años hasta que sea completamente maduro. entre dos y cinco días antes del parto se reducen los niveles de progesterona de la madre. Esa progesterona ha mantenido el embarazo durante los 22 meses. Ahora, el bebé se gira y comienza a atravesar el cuello uterino. Desde el exterior podemos ver cómo se mueve el bebé. El cordón umbilical es corto, de un metro aproximadamente, para evitar que el elefante se estrangule durante el periodo de gestación. Pero la consecuencia de ello es que al bajar el feto por el canal del parto, el corzón se rompe y se repliega de nuevo hacia el útero. Aunque no ocurre nada porque aún con su cuerda de salvamento rota el bebé del elefante puede sobrevivir hasta 20 minutos en el interior del útero de su madre. Su madre lleva más de una hora de parto. ¡Aquí! Tras casi dos años protegido en el interior del útero de su madre, el bebé elefante finalmente llega al mundo para tomar su primer aliento. Se ha desarrollado a partir de un grupo diminuto de células hasta formarse un recién nacido que pesa 120 kilos. A los 30 minutos de nacer empieza a dar sus primeros pasos. Aún no controla la trompa. Pasará otro año hasta que consiga usarla bien y los ojos todavía no le funcionan adecuadamente. En la naturaleza la mayoría de los elefantes nacen de noche entre las 2 y las 4 de la madrugada. Esto les da algo de tiempo para que se les ajusten los ojos antes de que salga el sol. Hasta que consiga ver correctamente tendrá que confiar en su madre para que le guíe hasta la leche. Este recién nacido consumirá 15 litros de leche al día. Mamará durante los próximos 5 años de su vida y permanecerá junto a su madre hasta que tenga unos 13 años. Cuando sea adulto pesará cerca de 5 toneladas lo mismo que unos 60 hombres bien desarrollados. Tras pasar casi 2 años de gestación su madre no volverá a ovular durante otros 2. Habrá invertido 4 años de su vida en un único espermatozoide. De hecho esta ha sido una enorme inversión en generaciones futuras de todos nuestros mamíferos. Los 3 animales comenzaron con una sola célula pero experimentaron unas complejas y extraordinarias transformaciones en el interior del útero. Cada feto comenzó de forma similar pero luego fueron desarrollando sus propias adaptaciones especiales necesarias para sus muy distintas vidas como adultos. Hemos visto algo diminuto no más grande que un grano de arena transformarse en un elefante. En 22 meses ha conseguido desarrollar una trompa increíblemente versátil que le permite arrancar árboles nadar cruzando ríos y recoger objetos tan pequeños como un cacahuete. Ha desarrollado almohadillas en las patas que sienten las vibraciones en el suelo producidas a 16 kilómetros de distancia y hemos visto que el animal terrestre más grande del planeta puede haber vivido alguna vez en el agua. Hemos visto crecer a 9 cachorros de Golden Retriever en la matriz de su madre en solo 63 días. En ese tiempo cada uno de ellos desarrolló un sentido del olfato increíblemente poderoso. Les han crecido bigotes tan sensibles como la yema de nuestros dedos y orejas que pueden oír sonidos mucho más allá de la capacidad del ser humano. Y hemos seguido el feto del delfín durante todo un año mientras desarrolla su capacidad para bucear a cientos de metros de profundidad. Le ha crecido una cola que le puede impulsar cuatro veces más rápido que el nadador humano más veloz. Y hemos visto cómo le crecían un par de patas que luego perdía. Por primera vez hemos abierto una ventana al desarrollo fetal del reino animal desvelando los misterios de uno de los viajes más extraordinarios de la naturaleza el viaje del nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!